Hola, buenos días, estamos aquí en UV Externado y vamos a hablar sobre la música. Carol, cuéntame, ¿qué te gusta de la música? ¿Cómo te has sentido este semestre? Un poquito de ti. Bueno, buenos días. Yo, en mi caso, escucho todo tipo de música. Me encanta cualquier ritmo, aunque creo que eso depende de mi estado de ánimo. Bueno, pues según lo que he visto en tus redes sociales, creo que no escuchas música que no sea cristiana, pero siempre he tenido esa duda. ¿Escuchas de todo o solamente que sea cristiana? Bueno, Carol, primero que tú. No, depende, todo depende de... Creo que escucho la música dependiendo de su letra. No me gusta de pronto escuchar, no sé, música que no me aporte. Sin embargo, digamos, hay canciones también, pues, que no necesariamente son cristianas. Y me gusta tipo Carlos Vives, Sebastián Yatra, no sé. Pero siempre me gusta primero ver la letra. Ok. Ay, es cuando te haces otra pregunta. Bueno, cuéntame, tú, no sé, algún momento, no sé, ¿has ido a alguna iglesia? Te cuento que sí, toda mi vida, realmente. Cuéntame. De chiquita, pues, como se llama, la iglesia cristiana, en Villavicencio, se llama Asamblea de Dios. Ok. Y ya cuando fui más grande, que les podía bautizarme, fui profesora de niños, en grupos familiares, todo ese proceso. Y en Bogotá voy a su presencia. Guau, qué chévere de carol. ¿Te lo esperabas? No, no, no. O sea, estás en el liderazgo de su presencia. No, fue muy difícil. Además, tú puedes tener un proceso muy largo en Villavicencio, pero en su presencia no... O sea, si tengas un proceso muy largo, no, la verdad, no lo van a admitir. Tienes que empezar uno nuevo con ellos. Ok, ok, se me fue el audio. Se me fue el audio.